Os vamos a enseñar un regalo que nos hicieron ayer y que vamos a aprovechar para agradeceros a que está Rita. Para agradeceros a todas las madrinas, a los socios, a las personas que estáis en Timing, a los veterinarios también, que nos ayudan a que los animales vivan y tengan la mejor calidad de vida. Y a desearos unas felices fiestas. Y mirad qué cosa más bonita nos han regalado. Yo me he emocionado mucho esta mañana. Nos han regalado una festa de Navidad desde Exóticos 24 Horas Veterinarios. Animales Exóticos 24 Horas. Que nos dice, hola Laura Edo, desde Animales Exóticos 24 Horas. Creemos que estáis haciendo una labor increíble. Pocas personas dedican su vida como lo estáis haciendo vosotros a los animales. Por eso creemos que esta vez os toca a vosotros. Así que aquí tenéis una cesta para que la podáis disfrutar y daros un homenaje. Muchas gracias por formar parte de esta familia. Así que gracias a... Muchas gracias, mira, me emociono. Muchas gracias a todos. A Pablo, a Javi, a todas las personas que estáis ahí dando apoyo. A Rita por existir. Por dejarnos cuidar de ella. Y que nos vamos a dar un homenaje con toda esta fiesta. Que no sé si podéis ver. No lo voy a sacar, pero bueno. Hay un poco de vinito, champán para brindar. Aceite. Y cosas ricas y veganas. Así que... Pasar unas felices fiestas. En compañía de los animales. Y que estén en vuestro corazón. Y no sobre la mesa. Mirad si merece la pena. Mirad si merece la pena. ¿A que sí? Una burrita más guapa. ¿Quién es la más guapa? La Rita. Una burrita. Una burrita. Los queremos mucho. Muchas gracias.